¡No te pongas nervioso! Tú era lo que yo quería Y si para mí la bailaras, mejor todavía Porque tuve en lo oscuro lo que quería Y si para mí la bailaras, mejor todavía Mami, yo sé lo que tú quieres Tu perreo en lo oscuro, tú, 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 tú Tú tienes futuro, en la esquina te capturo Dale, pégate al culo y bailemos sin apuro Baby, si vayas conmigo, el sistema te lo configuro Toma masona, rica como quiera que la pongas No le gusta la cotorra ni la labia monga Yo soy su papa, tu cara te delata Porque no mueves tu hueso y me desbaratas Tú era lo que yo quería Y si para mí la bailaras, mejor todavía Un reggaeton en lo oscuro lo que quería Y si para mí la bailaras, mejor todavía Dale, que empiece la lumba A mí yo te he visto Tú llegas a la disco junto a él Yo no me desisto Tú bailas y la disco se quiere romper A mí yo te robo Y no pasa nada Tú lo vienes un bubu, 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 bubu Que lo hacen Tú le pido, ¡oh! Tú la pido por la calle dice ¿Kwurr? Sí lo pillo por la disco dice ¿Kwurr? Sí lo pillo por el área dice ¿Kwurr? ¡Kwurr? ¡Kwurr? Acércate, te necesito, quiero contigo, bailar pegadito, bailando la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 bailando la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam. Señoritas. Con el poder de Grey Cole. Willy Job Berkel. Mira que yo andaba buscando una chica como tú que se mueva sexy al ando al cual. Que cuando llegue a la disco se forma un revolu y comience todo el mundo a mirar. La chica pomástica, sexy fantástica, cuál es la técnica pa' que esté bien asta, que la boom boomástica, sexy fantástica, qual es la técnica pa' que esté bien asta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien, Rekos!